Estamos en diálogo con la prensa, el sector agrario, los integrantes mostraron su preocupación por la situación que atraviesan. Esto sí, en el que tomarán medidas. Para este 27 y 28 de octubre de presente año, se tiene previsto realizar en la ciudad de Chiclayo el Taller Nacional de Juntas de Usuarios de Agua para consensuar y validar la propuesta de modificación de la Ley Nº 30.157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, con la finalidad de fortalecer las funciones asignadas de acuerdo a ley, rol de operadores hidráulicos, cobranza de la tarifa y distribución que contribuye a la sostenibilidad del agua. No solamente en Lambayeque, les diré, para que tengan una idea clara, del volumen de agua que se pierde en la cuenca del Pacífico, donde hay 51 ríos en la cuenca del Pacífico. El 75% del agua se va al mar. O sea, no es que el agricultor lo pierda, porque es una época estacionaria, cuando vienen las avenidas que son enero, febrero, marzo. Esas avenidas no es aprovechada porque no tenemos la capacidad de aprovechar esa agua. Esa agua viene y se va al mar. Esta propuesta de modificación de la ley, por parte de las organizaciones de usuarios de agua, se viene trabajando en articulación con la Autoridad Nacional del Agua a través de sus sedes desconcentradas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Es generar infraestructura, captación, mecanismos, formas, maneras de poder almacenar el agua. Y el agua no solamente se almacena en reservorios, porque son poquísimos, sino también se almacenan bajo la tierra, que son infiltraciones para la napa freática. La articulación interinstitucional permitirá el impulso de una gobernanza del agua como parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, contribuyendo así a la seguridad hídrica y la agricultura familiar. Si eso se está trabajando, se está avanzando, yo creo que nosotros podemos tener una reserva de agua para poder contrarrestar los momentos difíciles que hay. Porque sabemos que en el Perú, es como toda región, hay época del fenómeno, del evento del niño, el evento del niño viene y trae mucha agua, pero después viene una época que viene la niña y trae una sequía. Entre sequía y abundancia es el ciclo hidrológico de nuestra región. Son las informaciones 7 con 27 en la ciudad de Chiclayo, contigo yo.